Amable público que nos acompaña, que recibamos con el cariño Que se merece esa gran estrella del cine mexicano A la señora María Félix, la famosísima doña Que nos honra con su presencia aquí en nuestros estudios Esta controvertida mujer que ha protagonizado tantas películas Que reconocida internacionalmente está en nuestros estudios Y ha venido a saludar a Juan Gabriel que es su amigo Fíjense nada más, que belleza, que garbo, que señorío de María Félix María Qué barbaridad, mi querida María De verdad estoy muy emocionado y muy agradecido De que hayas venido a nuestro programa De que te hayas tomado la molestia de dejar la tranquilidad de tu hogar No es molestia, fíjate que no todos los días se le hace a una mujer una canción Y he venido por eso, he venido por Juan Gabriel que me ha hecho una canción Y por ti, y yo nunca he estado en este programa Y a todo el público, buenas noches Bueno, uno de los papeles Así es como la juventud recibe a una estrella de siempre como es María Félix Realmente les digo, comenzar a platicar con María a todos nos impone, es difícil Yo todavía traigo aquí muy presente a Juan Gabriel y sé cómo te sientes tú también La primera vez que entrevisté a María Que me dijo, si usted no publica lo que yo le digo verdaderamente Vamos a ser enemigos Pero si usted publica lo que yo le diga Verdaderamente vamos a ser amigos Desde entonces me honra con su amistad la doña ¿Te acuerdas que te dije que siempre te iba a ir muy bien? Eres ave de buen agüero María Para todos, donde estoy yo está la suerte Así es Y a todo esto María ¿Qué sientes de que te haya hecho una composición Juan Gabriel Después de que Agustín Lara te escribió la María Bonita que todo el mundo canta? Mira, yo te lo dije el otro domingo y no lo volveré a repetir Porque, pero es una imagen Se me hace la cintura chiquita, se me siento guapa El público me ha hecho guapa Y entonces te voy a decir esto Yo creo que con el regalo que me ha hecho Juan Gabriel Como con el regalo que yo siempre me quito el sombrero Cuando me acuerdo de Agustín Lara, del maestro Lara Yo digo que es el mejor regalo de mi vida He tenido dos regalos extraordinarios Y la canción de María Bonita Y tu canción Juan Gabriel Por eso estoy aquí Muchísimas gracias Más importante que el dinero María Mira Yo te voy a decir una cosa Yo no sé cómo lo tomen Pero no cambia nada Pero yo digo lo que yo pienso Cuando ya lo tienes Ya no sabes si lo tienes o no lo tienes Pero cuando te hacen una canción Si sabes lo que estás recibiendo Porque es tu corazón el que late ¿Comprendes? Sí, mucho, muy importante Es un valor espiritual muy grande Este, me voy a permitir hacerte una pregunta Que algunas gentes del público hicieron el domingo pasado Que estrenó su canción Juan Gabriel Algunas gentes decían que no debía de haberse dejado llevar Por la gran admiración que siente por ti Y que hablaba de la Virgen Este, cuando hablaba de ti Este, algunas personas parecieron no estar muy a gusto Con esa idea ¿Qué nos dices tú María? ¿Tú cómo ves, cómo recibes ese halago Que él te da en una forma poética? Bueno, yo no sé si todos ustedes aquí Llevan un programa Y tienen programado lo que van a decir Yo no tengo programado lo que voy a decir Yo vengo de un viaje Sí Me dices esto Yo creo que cada quien tiene la idea De cómo es la Virgen Es que se conoce un retrato de la Virgen No, no, realmente Cada quien ha tenido su modelo Cada pintor ha tenido el modelo de una Virgen Negra, morena como la nuestra, preciosa A lo mejor Juan Gabriel tuvo la idea de su Virgen ¿Por qué no? Sí Es muy bonito, es muy bonito lo que él ha dicho Yo no puedo decir más Me parece que es una respuesta ¿No crees? Claro que sí Se puede imaginar a la Virgen de una manera O la imaginas rubia O la imaginas morena Tú la imaginaste morena Yo doy las gracias Yo lo que quiero decir es que Pues con todos mis respetos a la Virgen María Es una señora Pero la señora Félix es otra señora Y yo quisiera Ya que tenemos aquí a la musa inspiradora Y al inspirado compositor Y que esta canción se hizo en honor de la doña de María De todas las Marías ¿Qué te parece María si te la canta Juan Gabriel? Y yo me quito de tercero en Discord Yo creo que es muy buena onda Muy buena onda María Con permiso Canta Juan Gabriel Señora muchísimas gracias Quiero darle las gracias De verdad Con todos mis respetos Con todo mi amor Toda mi admiración Y nunca quise que esto se malinterpretara Se lo digo sinceramente Pero para mí Usted es María De todas las Marías Yo no soy un apuntante De la playa De la playa De aquellas noches María bonita María del alma Acuérdate En la playa Con tus manitas Las estrellitas Las enjuagabas En el cuerpo del mar Juguete Nave al garete Venían las olas Lo columpiaba Mientras yo te miraba Mientras yo te miraba Digo con sentimiento Mi pensamiento Hoy me traiciona ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Venid! ¡Bravo! 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 Acuérdate Que en la playa Las estrellitas Con las manitas Las enjuagabas Tu cuerpo del mar Juguete Nave al garete Venían las olas Lo columpiaba Y mientras yo te miraba Lo digo por sentimientos Mi pensamiento Hoy me traicionaba ¡Viva España!